La bella Yusbizaret Hernández Enríquez fue coronada como soberana del carnaval Guaymas 2016. El evento se realizó en el Auditorio Municipal Fraíbo Tunec, recinto que lució atractivamente decorado, especial para la nueva reina. Yusbizaret fue coronada por el alcalde Lorenzo Decimadorac y su esposa Ángeles Salido de Decima. También en ese memorable acontecimiento se coronó a su corte real, conformada por la princesa Carla Yamilete Sisteco Barrón, la duquesa Perledic Osuna García, la marquesa Diana Alicia Seves Rodríguez, la condesa Yael Daniela Mendívil Castro y la baronesa Erika Lourdes González Benítez. Para animar la coronación se presentaron números musicales y bailes modernos, así como la participación de la cantante guaymense Yusel en Valencia. La fiesta del carnaval tiene un mariscal, es una persona que representa la tradicional fiesta y que haya participado en su realización. Esta vez se eligió al señor Ricardo Galindo, quien por más de 30 años fungiera como funcionario de una empresa cervecera. Don Ricardo aportó grandes ideas para que las fiestas siempre tuvieran mejor desarrollo. Fue el pionero en agregar las bandas sinaloenses en el desfile de carros alegóricos. Don Ricardo Galindo fue coronado por la reina del carnaval Yusbizaret como mariscal de esta fiesta que es el carnaval Guaymas 2016. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las noticias, Michelle Miranda.